Esto es pa' ti, esta chimba so, jeje, que pista pa', so, andan sueltos, saca, 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 sao, echo el magic, andan sueltos y locas, un trio de amigas que en los fines se topan, toman champaña y lo mezclan con mota, el polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el after, mira como nos mueve, es una peli que no sale ni en tele, dice que es santa pero ahora quien te, sale un viernes y regresa un jueves, adicto a la fiesta, mira como nos mueve, es una peli que no sale ni en tele, dice que es santa pero ahora quien te, sale un viernes y regresa un jueves, aguá, aguá, aguá. Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer, granizadita en barrio en tía que creía que era mi mujer, yo a ti te conozco de antes, antes que yo fuera cantante, con ese culo gigante, a ti te gustan locantes, ya me gale una cadena diamante, me convertí en su Nicky Jan y le hice escante, cada vez que culiamos me pide que le cante, empezamos el viernes y terminamos el martes, ella es una reina de televisión, héroe bandida, una baby de acción, tiene un culo como Riri, una bandidi, está tan buena como la Valdiri, con quien te ve se lo dije a Siri, y terminé levantándole la mina, mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele, dice que es santa pero ahora quien te ve, sale un viernes y regresa un jueves, adicto a la fiesta y... mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele, dice que es santa pero ahora quien te ve, sale un viernes y regresa un jueves, le gustan las piquis, le gustan las tachas, y mantienen fiesta, siempre de guaracha, todos los despachas, nunca se descacha, valenciaga y cuchi, siempre es su facha, se enfoca su nalga, y después pa'l flash, todos esos chavos, son de los OnlyFans, al culo el cabello, es una pervertida, y cuando está en cuatro, es una melodía, mira como lo mueve, una peli que no sale ni en tele, dice que es santa pero ahora quien te, sale un viernes y regresa un jueves, adicto a la fiesta y después... una peli que no sale ni en tele, dice que es santa pero ahora quien te ve, sale un viernes y regresa un jueves... Mike Towers baby, que más pues bebé, pase a saludar ya que no le he vuelto a ver, yo le di su lugar, a veces quiero volver, no vaya a dudar, usted quien tiene el poder, dime pa' donde tú vas, ey. ya le voy a llegar y te voy a robar, si cantarás fuera tendencia global, hasta las mismas mujeres te quieren probar, ya viajó privado como Pablo Escobar, yo le voy a llegar y te voy a robar, si cantarás fuera tendencia global, hasta las mismas mujeres te quieren probar, ya viajó privado como Pablo Escobar, ey. Sus ojos irradian la sensualidad, su boca me dice que me quiere besar, su mirada me tienta, vuélvela a tocar, su mano me lee, no me puedo aguantar, pa' tus hechos sin visto, de las otras sin visto, si la pierdo conquisto, no la puedo dejar, la única que de la calle me pudo sacar, con sus buenos besos borró todo ese mal, y de ese culo soy fan, esto es tendencia global, como diría Mike, tú eres una diosa, ma, por la forma en que me mira yo me voy a quedar, ay mi parcerita no te voy a fallar, eres otra cosa, somos alma de mela, tú eres mi nena, y pa' ti voy a estar, sabes que conmigo es tendencia global, como Pablo y Virginia te voy a enamorar. Que más pues bebé, pasé a saludar, ya que no le he vuelto a ver, le di su lugar, yo a veces quiero volver, no vaya a dudar, usted quien tiene el poder, dime pa' dónde tú vas, lo nuestro es Flow, Pablo y Virginia, prepara la maleta, yo le hice olvidarte de la aerolínea, le gusta darse baño relajante en agua tibia, me vienen brillando girasoles, rosas y orquídeas, sé que le fastidia, que vivo en una trivia, yo le hice olvidar las relaciones antiguas, con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua, no sé por qué es que de salir siempre la privan, en las noches de damas, soy su caballero, quiero un haytien diamante, ella se lo indica el oyeron, en el apartamento los vecinos no oyeron, uno tras otro, ella no para cuando la relleno, yo le dejé mi olor en su sábana, la tengo imaginándose cuál será, ella es como la musa y él hoy no se va, siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad. Yo te voy a llegar y te voy a robar, si cantar afuera tendencia global, hasta las mismas mujeres la quieren probar, la viaja en privado no me importa el lugar. Yo te voy a llegar y te voy a robar, si cantar afuera tendencia global, hasta las mismas mujeres la quieren probar, la viaja en privado no me importa el lugar. Un té pa' la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Mami, tú solo escribes Como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves Mami, tú solo escribes Mami, tú no me olvidas Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Mami, tú no me olvidas Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ya Llenitos bares Llenitos bares, baby Llenitos bares, baby ooo O.B. on the drum Cinquiles, mames, en esta bares, baby. J. Quiles, ma. Dímelo, bless, oh, we on the drum, oh, we on the drum, oh, oh, oh. Bendecido, bendito, hola. Cinquiles, en esta bares, jara, desde, desde el barrio, en el choc, ya. Te pague remedayo, wey. Sog, qué pista, pa. Este es el remix. El santo. Big Soto, nuestro shorty. Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor. Ahora en mi mente hay dos problemas. Si estar con ellos me quedo mejor con vos. Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba, el cuello te besaba, repitamos, baby, por favor. Y yo me acuerdo, bebecito, la primera vez que te vi. Está entrando a mi recámara, toda puesta pa' mí. Dice que hay que repetirlo, pero que esta vez con wey. Y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí. Te prometí llevarte al aeropuerto, eso va a ser. Pero la promesa es que tú algún día vas a volver. Cuando esté pegado, mami, ya me gané un Grammy. Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami. Tú tienes algo diferente, baby, a las demás. Será tu manera de hablar, no sé qué será. Bebecita, tú me tienes tan loco. Solo de verte verte, mami, ya me provoco. Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor. Ahora en mi mente hay dos problemas. Si estoy con ella, me quedo mejor con vos. Mientras yo me frustraba, ay. Cuando a ti te tocaba, ay. El cuello te besaba, ay. Repitamos, baby, por favor. Estoy volviendo loco, no sé si estar con una. Estamos lejos, pero nos cuidas la misma luna. Soy un desastre en el amor, sin duda. Un mentiroso que la dejamos, jura. Te pienso en la ciudad cuando estoy paseando. Tu sexo explícito me está matando. Me tienes mal, me estás manipulando. Sabes que estas ganas nos carcomía a ambos. Y yo estoy loco, loco por las dos. Si esto es un pecado, perdóname, Dios. Cuando estés pegado, mami, yo me gane un Grammy. Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami. Y yo estoy loco, loco por las dos. Si esto es un pecado, perdóname, Dios. Cuando estés pegado, mami, yo me gane un Grammy. Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami. Que es lo que me hiciste, mami, háblame claro. Que te estoy pensando más de lo normal. Creo que tus besos a mí me enviciaron. El olor de tu perfume a mí me pone mal. Yo quiero ponerte en cuatro. Sin despegarme y hacerte llegar. Después de esa noche te vivo pensando. Y por ti cometo otra infidelidad. Y yo sé que el infierno me está esperando. Y no quiero que piense que soy de leal. Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto. Por un culito así sí vale la pena pecar. No sé qué hacer con las dos, pero a mí me dio contigo. A la hora que quieras comerme el plato está servido. Quiero entrarte sí, pero no le he sentido. Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo. Y te llevo pa' la isla. Aunque después te busquen como convista. Un culo así no se ve ni en revista. Y por eso le tiran todos los capos y los artistas. Y te llevo pa' la isla. Aunque después te busquen como convista. Un culo así no se ve ni en revista. Por eso le tiran los capos y los artistas. Y yo no sé que tú me hiciste. La primera vez que hicimos el amor. Ahora en mi mente hay dos problemas. Si estoy con ellos me quedo mejor con vos. Y mientras yo me frustraba. Cuando a ti te tocaba. El cuello te besaba. Repitamos baby por favor. Que te gusto lo noto. Nuestro shorty Javier lo es bendito y bitch soto. Te la dedico. Hecho en magic. Y aunque ni siquiera te sigo. Mantengo pendiente a tus historias. Y que pistas pago. Yo no sé si será el destino. Que hace que me la pase pensando en ti. Y como hicimos el amor. En la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida Dije que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tu no yo preguntas tu estas perdida ma Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la Yigua eso termina La historia es larga pero Terminó ella en el extranjero Si tu vuelves yo quiero En tu cuerpo ser el primero Que te beses que te toca que te pega en la pared Que te enojas te enloqueces tu eres la de quien te ve Donde te veía tu novio no te la cree Por qué, por qué Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida Dije que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tu novio preguntas tu estas perdida ma Que te beses que te toca que te pega en la pared Que te enojas te enloqueces tu eres la de quien te ve Donde te veía tu novio no te la cree Por qué, por qué Yo lo amo mucho no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta se te nota, nota Vámonos de aquí dame un beso en la boca Vámonos de aquí dame un beso en la boca Yo lo amo mucho no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta se te nota, nota Vámonos de aquí dame un beso en la boca Que te beses que te toca que te pega en la pared Que te enojas te enloqueces tu eres la de quien te ve Donde te veía tu novio no te la cree Por qué, por qué So, qué pista pa Esto es pa' ti Tú sabes quién, dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce mantiene conmigo el hoste Que te gusta que te beses que te pega en la pared Que te gusta que te beses que te pega en la pared Que te gusta que te beses que te pega en la pared Música No pagan de llegar, billetes vienen y billetes van Pisando los Jordán, yo ando listo ustedes digan que plan Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú, será buen cuatro y lo sube a Youtube Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino Puro WP a la verga wey, jaja Desde Medallo si sabe, jaja Chau Desde el barrio Antioquia, con el bendito Pura WP Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo Que traigo billete largo, hay mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las latono en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido Con los míos en el camino Todavía no, baby, tu gritas bien seguro No puedo creerlo, te lo juro Te vi as totito porque no estás oscuro Oh mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Todo el mundo es un toro Todo el mundo se enteró que tú vas a salir hoy Por una foto de este pedazo de la comida de hoy Se te ve la nalgota porque te pusiste lilita o de la ropa Brilla más que las otras y pa' los problemas siempre tiene su tropa Es tan rojita las adictas de ella Cuando fuma se pone más bella, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Es tan rojita las adictas de ella Cuando fuma se pone más bella, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Dime que tú quieres, baby, lo hacemos Sabes la escondida, siempre nos comemos Esas adictas rojas me tienen mal a mí Pero en el fondo sabes que estoy por ti Muero por tenerte, por comerte, por cogerte, por tocarte, por mirarte, por desearte Y adentro venirme de ti Todo el mundo se enteró que tú vas a salir hoy Por una foto de este pedazo de la comida de hoy Se te ve la nalgota porque te pusiste lilita o de la ropa Brilla más que las otras y pa' los problemas siempre tiene su tropa Es tan rojita las adictas de ella Cuando fuma se pone más bella, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Y con su amiga con todo se quedará Como yo, que rico sudadito los dos Baby, tú eres arte, junto y aparte No hay un semejante No hay un semejante Como yo, que rico sudadito los dos Baby, tú eres arte, junto y aparte No hay un semejante Blaze con sol, haciendo musiquita con flow Desde el barrio de Antioquia A quien me da yo metiéndole duro Oh, 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 oh Dímelo, Jara Esto es pa' ti Y el que nadie conoce me entiende conmigo Y José Carré Ey, so, pero ¿sabes qué? Están rojitas las adictas de ella Cuando fuma se pone más bella, también tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las adictas de ella Cuando fuma se pone más bella, también tiene pa' la botella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Capital Music Ya voy Estamos sonando en medalla, yo estaba voy al baile A Cali llego y dicen que cuál es esa Yo voy lo más fresa, no me toquen, qué pereza Pirlo, dile que el color está en la pieza Aunque crecimos en el barrio, somos de la realeza Son mujeres Pagando el color, las tengo en tanga Si fuera Moreno sería el rey de Wakanda Así me vea tranquilo, tengo mi ganga Y más poderes que Cosmo y Wanda Y muchos chavos locos, muchos ceros Mucho culo que me siento en el putero Ay mi amor, ¿sabes qué? Es que es imposible de bueno Olvídame de usted, sus besitos de sus ojos Y cuando no estoy imaginándome, lo estoy viendo en el video Adiós Quiero tenerte ese bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa me enamoré Baby lo siento Quiero tenerte ese bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Sígueme besando como tú me ves Empezamos en el balcón, terminamos en la pieza Que no me mire en otro, baby, qué pereza Tu boquita sabora frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa Dime, yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita, tú eres diferente Si te retratarás, yo seré paciente Tú eres tan linda, tan inteligente Frecuentemente yo quiero tenerte Así sea poco, sea para siempre Al final del día no importa la gente Si toda la noche estás en mi mente Quiero tenerte, sabe Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Quiero tenerte, sabe, bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Tú tienes ese culo, mami Que me enloquece, que me encanta Solo lo quiero pa' mí Vámonos para Europa Yo te gasto en París Que si quieras a otro Me prefieres a mí Y aún tengo el video Cuando nos comimos Recuerdo esa noche Yo me lo imagino Hacerte lo fue De cero a cien Pero no sé Si esto está bien Y aún tengo el video Cuando nos comimos Recuerdo esa noche Yo me lo imagino Hacerte lo fue De cero a cien Pero no sé Si esto está bien Baby, lo siento Esto es pa' ti Esta chimba so Que pista pa Andan sueltos Saca, 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 sao Andan sueltos y locas Un trio de amigas Que los fines se topan Toman champaña Y lo mezclan con mota El polvo rosa Le sube la nota Y nos vemos en el after Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa Pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa Pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Agua, agua, agua Todos los fines de semana Bebiendo hasta amanecer Granizadita en barrientía Que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco Yo de antes Antes que yo fuera cantante Con ese culo gigante A ti te gustan los gantes Le regalé una cadena diamante Me convertí en su Nicki Jan Y le hice escante Cada vez que culiamos Me pide que le cante Empezamos el viernes Y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Era un bandida, una baby de acción Tiene un culo como Riri, una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Se un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y... Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Dice que es santa pero ahora quien te ve Dice que es santa pero ahora quien te ve Dale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piqui Le gustan las tachas Y mantienen fiesta Siempre de guaracha Todos los despachas Nunca se descachan Balenciaga y Gucci Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después va el flash Todos esos chavos Son de los OnlyFans Al culo el cabello Es una pervertida Y cuando está en cuatro Es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y después Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Maite May Towers Junto al Benito O ob' on the drum O ob' on the drum May Towers baby Que mas pues baby Hacia saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, ey ¿Qué más ves, bebé? Hacé a saludar ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar La viajó privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar La viajó privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo es el visto, a las otras en visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con su buen beso borroso ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú harías una diosa, ma Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena y pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia, te voy a enamorar ¿Qué más tú eres, bebé? Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me vienen brillando girasoles, rosas y orquídeas Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua al diente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de dama soy su caballero Quiero un IT en diamante, ya se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Una tras otra ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Un TEPA la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe Mami tú solo escribe En PR tú vives Y ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Y si te paso a buscar Y si te paso a buscar Mami tú solo escribe Mami tú solo escribe En PR tú vives Y ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que entras se te guste baby lo leo Tus fotos de Instagram son igual no lo creo Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Curemita en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse las esposas sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De PR a medallo Ponte aquí en beat y le caigo Capiamos feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe Mami tú solo escribe Mami tú solo escribe Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribe 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 Mami tú mejor como escribe Mami tú solo escribe Mami tú sin regresar Mami tú Pues yo te besaba Repitamos, baby, por favor Estoy volviendo a loco, no sé si estar con una Estamos lejos, pero nos cuida la misma luna Soy un desastre en el amor, sin duda Un mentiroso que la dejamos, jura Te pienso en la ciudad cuando estoy paseando Tu sexo explícito me está matando Me tiene mal, me está manipulando Sabes que hasta ganan Oscar conmigo a ambos Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado, perdóname Dios Cuando estés pegado, mami, yo me gane un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado, perdóname Dios Cuando estés pegado, mami, yo me gane un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que es lo que me hiciste, mami, háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito, así sí vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos, pero a mí me dio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte, sí, pero en doble sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te buscan como gomita Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ellos me quedo mejor con vos Y mientras yo me he frustrado Cuando a ti te he tocado El cuello te he besado Repitamos, baby, por favor Que te gusto, lo noto Nuestro shorty Javier, el bendito Ibizoto Te la dedico It's your magic Aunque ni siquiera te sigo Mantengo pendiente a tu story Yo no sé si será el destino Que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime, yo planeo la vida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Y si tú no vio preguntas tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la igua, eso terminó La historia es larga, pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero En tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te toca, que te pega en la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime, yo planeo la vida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Y si tu novio pregunta tú estás perdida, ma Que te beses, que te toca, que te pega en la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te besa, que te toca, que te pega la pared Que te denueva, te enloquece, te relaja ¿Quién te ve? ¿Dónde te veía tu novia? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa' Esto es pa' ti, tú sabes quién Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce Mantiene conmigo el post ¿Qué te gusta, qué te besa, qué te pega la pared? ¿Qué te gusta, qué te besa, qué te gusta, qué te ven? ¿Qué te gusta, qué te besa, qué te pega la pared? ¿Qué te gusta, qué te besa, qué te gusta, qué te ven? No pagan de llegar Billetes vienen y billetes van Pisando los Jordán Yo ando listo, ustedes digan que plan Patrón del mal, el mu Quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú Será un encuentro y lo sube a YouTube Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo Que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino Puro WP a la verga wey Desde Medallo si sabe Chau Desde el barrio Antioquia Con el bendito Puro WP Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío Porque saben lo que cargo Que traigo billete largo y mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las atono en mi cuarto y en ese culito bolsa Y las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo Que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino No ocupan flores, solo un polvo Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mil Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la Yigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un Boricua dice choque rico Y hacerle echar que el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entras el Teguce, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual no lo creo Ay, mami, dale, solo vete El culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse las esposas sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De PR a medallo Ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo escribes Yo solo En Medallo tú vives Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Ya Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby Obie on the drums Sin quiles, mami Lenita Bares, baby J.K. Le Má Dímelo, bless Obie on the drums Obie on the drums Bien, bendecido Qué bendito Holla Sin quiles Cristomano En esta Bares Jana Desde, desde el barrio de Georgia No puedo arreglarme ayer, güey